El Espacio Musical es auspiciado por Badu Ayser. Grandes momentos te esperas. Sí, porque hoy tenemos segmento musical. No es viernes, pero tenemos música. Primero le quiero agradecer a Nico Cota que está por aquí. Estuvo con nosotros durante todo el programa. Con nosotros un lujo. Le mandamos un beso a tu hija, que se llama. Nica. Nica, nos está viendo. Un beso enorme. Un beso enorme. Bueno, tenemos a un grupo musical que se va a estar presentando el día 3 de mayo, es decir, este viernes en el Roxy, allí en Niceto, así que vayan a vernos. Van a tocar aquí, van a hacer esta presentación por primera vez en la televisión para toda América. En vivo y en directo, la gente de Madison. Adelante. ¡Bravo! Mi mente está perdida, recorriendo la ciudad, en dulce agonía, siento que voy a explotar. Soy vagabundo, no encuentro el lugar, solo pedazos de ver lo que nunca será, donde el sueño se detiene. No puedo más, no puedo más, siento que todo un día va a explotar. No puedo más, huracán de males, es tu clave para atacar. No puedo más, no puedo más, solo pedazos de ver lo que nunca será, donde el sueño se detiene. No puedo más, no puedo más, siento que todo un día va a explotar. No puedo más, no puedo más, no puedo más, siento que todo un día va a explotar. No puedo más, me tome una razón.